Hola, desde acá de Bogotá, Colombia, quiero desearles con todo mi corazón, en nombre de mi familia y amistad de trabajo, más que una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo 2018. Son mis mejores deseos para todas las familias de Venezuela y el mundo. Day DC, son venezolanos, ya tu sabes.